Doctor Bernardo, a ustedes desde la administración les han presentado al Consejo de Medellín algún proyecto en el que se hable, los que somos adultos hablamos del Plan Marshall, el Plan Marshall fue una cosa que se inventaron los norteamericanos para recuperar toda la economía europea después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Desde la administración les han hablado a ustedes, les han hecho alguna propuesta, les han hecho llegar algún anteproyecto para la recuperación de la economía? Porque ya usted lo tiene claro, tenemos ayudas para los estudiantes de tres entidades, vamos a poner ya en funcionamiento la clínica de la 80, en fin, hay ciertas cosas, pero hay un sector privado que está, pero urgido de saber cómo van a ser esas ayudas que ya vimos algunas desde lo nacional, desde el gobierno, pero desde la administración local. ¿Les ha llegado algún anteproyecto o todavía no tenemos nada en este sentido? No, 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 Nacho, nosotros no tenemos todavía, es decir, aquí hay que ser muy claros, estamos interviniendo una situación coyuntural frente a un pico de la pandemia, pero yo pienso que paralelamente, y aprovecho también porque usted tiene toda la razón, nosotros no nos podemos quedar, digamos, interviniendo o pensando solo la pandemia, yo creo que hay que trabajar rápidamente y hay que construirlo y hay que decirle a la administración, hay que rápidamente tener un plan de cómo vamos a reactivar la economía, es decir, aquí había una población históricamente llamada vulnerable, en situación, digamos, de mucha pobreza, de mucha precariedad, pero hoy la población se amplía y uno diría que todo el mundo hoy es vulnerable, o todos somos vulnerables y hay que tener un plan en un mes, si nosotros logramos que creo y Dios quiera que así sea, y así lo dicen los estudios epidemiológicos, aplanar y empezar a disminuir, ya tenemos que tener un plan urgentemente de apoyo, de crédito, de apoyo a lo local, yo pienso también que aquí no podemos seguir pensando cómo le ayudamos también y cómo importamos, no, tenemos que focalizar el apoyo a nuestros empresarios, a los emprendedores, a los que tienen microempresas, a los restaurantes, a los hoteleros, a los transportadores, porque la situación de verdad es muy grave y exigimos y habrá que decirle rápidamente a la administración que necesitamos escuchar un plan de intervención en materia económica.